La vida me empezó a cambiar, la noche en que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa siguió así Yo comí sostén a rayas, y mi pelo me dio a ser Pensé que todavía es un niño, pero que le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando, wow, wow ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando, wow Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Me enamoré, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Te quedo otro ratico Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar lo único que estoy diciendo Ay, amor nos conociendo Es lo que está proponiendo Wow, wow, nos vamos entusiasmando Todo nos va resultando Qué bien la estamos pasando Wow, wow, me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Mena, me enamoré Mena, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Te gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Te quedo otro ratico Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé Este es pa' mí y pa' más nadie Este es pa' mí o pa' más nadie Este es pa' mí o pa' más nadie Pa' mí o pa' más nadie Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Te gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratico Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Este es pa' mí o pa' más nadie Este es pa' mí o pa' más nadie Pa' mí o pa' más nadie Nada más nadie De nada más nadie No te fijarías en mí o pa' más nadie No te fijarías en mí o pa' más nadie Gracias por ver el video.